Un pase pintado al área, para gol, Costa Rica, para gol, para gol, para gol, para gol, tira... ¡Gol! ¡De mi país! ¡Costa Rica! ¡De Costa Rica! ¡De Costa Rica! ¡Col de mi país! ¡Col de mi país! ¡Col de Brian Luis González! ¡Col de mi país! 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 ¡Alcáce a hacer vivir ese hermoso comiendo sabroso! ¡Qué bueno que hay Alcácez! en tres tiempos la acción de Costa Rica.